Leo de la Palabra de Dios lo siguiente Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue tendrá la luz que le da vida Y nunca andará en la oscuridad El problema de los viajes modernos es que son demasiado rápidos, ¿verdad? Pero en la antigüedad, cuando había que tomar un barco durante dos o tres semanas Para llegar al mismo lugar, no había que padecer los horribles efectos del jet lag Porque el cuerpo tenía tiempo para acostumbrarse al nuevo entorno poco a poco Jesús le dijo a Nicodemo A menos que nazcas de nuevo, no podrás heredar el reino de Dios Y aquí, amigo y amiga, hay un mensaje tremendo, un tremendo contenido en una sola oración Cuando llegues al reino de los cielos, no creo que vayas a tener que padecer el jet lag espiritual Porque en buena medida habrás estado viviendo como si estuvieras en el cielo antes de llegar Se dice que cuando el expresidente Lyndon Johnson recorría el mundo Se negaba a ajustarse al horario local Insistía en mantener sus horarios de costumbre Comía y dormía de acuerdo con la hora de su ciudad Incluso insistía en que las reuniones diplomáticas se realizaran en horarios coincidentes con los de Washington No importaba en qué lugar se encontrara, se regía por su hora local Bueno, así debería ser la vida diaria del cristiano, ¿verdad? Según la Biblia, los cristianos caminan en una luz que el resto del mundo no tiene Y aunque físicamente todavía no estamos en el cielo Nuestras vidas diarias deberían mostrar que nuestros corazones y nuestras mentes están viviendo allí Y que hay cosas de este mundo a las que no podemos acostumbrarnos Porque no pertenecemos a este lugar Descubriremos que vivir con un poquito de jet lag celestial Es una mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios